Yo soy Marcos y hoy voy a corrido para mi papá, se llama el Cicillo, está muy bien. Que hacía mucho frío y a la Virgen le pedí, que ajo mi cara con su mano y me hiciera salir. Aquella pesadilla que ese día yo viví, más nunca me hizo caso el cielo más en un río gris. Fue entonces que ese día en la red yo caí, un 11 de septiembre en manos del FBI. Por culpa de la envidia de un sujeto que anda ahí, rondando por las calles buscando de quién vivir. Resiguieron los pasos en un carro gran artista, agentes federales y vestidos de rique. Me formaron los cuatro y a la cárcel fui a parar, dejando a mi familia sin su linda Navidad. Y ahora el prisionero es tu ayer el CCA, esperando sentencias me trasladen yo no sé. A dónde iré a parar con esta condena que es la escuela más perfecta y lo que queda por hacer. Y ahora muy contento con mis amigos ya estoy, preparando mis cosas y pensando en lo mejor, para rehacer mi vida y hacer que pague el traidor, que toda mi esperanza y mi futuro me crezca. Y hacía mucho frío y a la Virgen le pedí, que jodigara con su mano y le hiciera salir. De aquellas pesadillas que ese día yo viví, cuando nunca me encontró caso al cielo más seguro de él. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!